¡Uff! Mirá lo que son estas salbóndigas de pollo al verdeo con puré de papa. Sí, señores. Primero lo primero vas a mandar las papas para hacer el puré, obviamente. Yo las mandé así con cáscara que después las pelás re fácil. Ahora, dos pechugas de pollo cortadas en cubos y después lo mandás a la pímera, a la procesadora, a la que tengas y vas a hacer como un puré de pollo. ¿Con qué lo vamos a condimentar? Pícate un diente de ajo bien chiquitito, un poquito de perejil y después le mandás un huevo, un toque de oliva, pimienta, pimentón, ají molido y sal. Ahora sí, ¡ay, me olvidaba! Y cinco cucharadas de pan rallado. Ahora sí amasá todo y con las manos húmedas vas a hacer las bolitas. No las hagas muy grandes porque si no después te van a quedar crudas. Ahora las vas a mandar a una o dos sartenes, depende de cuántas te entren, y las vas a dorar bien por todas sus caras. Cuando las tengas bien doraditas y así de facheras, las vas a retirar y en esa misma sartén, con esa grasita vamos a saltear cinco verdeos, la parte blanca y un poquito de lo verde, con sal y pimienta. Cuando esté tierno le vas a mandar un pote de crema de 500 y ahora sí vuelven las albóndigas a terminar su cocción. Dejalas ahí 12 minutos a fuego bien bajito y ahora sí, prepara el plato, armate un lindo nidito con el puré y le mandás cuatro o cinco albóndigas, depende del hambre que tengas, y un poco de esta salsita mágica, esta crema de verdeo espectacular. Un toque más del verde del verdeo así fresquito y mirá lo que es este plato, otoñal, albóndigas de pollo al verdeo con puré, y como digo siempre, sí señores, ¡a comer!